¿Qué estás llorando? Tengo hambre, papi. ¿Y no te ha tocado tu pensión? ¿No te da el bono? No sabía. ¿El bono? El bono no le das, sino pensión, cobramos siempre. Ya, pero ya no llores, mamá. Ya. Que cosa, como, no, 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 no. Estamos en tiempos difíciles y ahora es cuando nos damos cuenta de quién es quién. Hay mucha gente con hambre, hay ancianos de extrema pobreza que necesitan. Nosotros somos el pueblo, tenemos el poder de ser ricos y pobres. ¿Dónde están los ricos? A los que siempre les hemos comprado, a los que les hemos dado ganancia toda la vida. Simplemente no aparecen. Apoyémonos entre nosotros, ayer por ti, hoy por mí. Estamos luchando contra una pandemia letal, que si no tenemos cuidado, podría salirse de control. Ojo que estamos pendientes de quienes están ayudando y quienes no. Un pan al más necesitado no te hará pobre. Este es un llamado a todos los que tienen, a todos los que les hemos consumido, para dar a los que menos tienen. Cuidado, el pueblo podría darse cuenta a quién vuelve rico y a quién podría volverlo pobre. Este es un mensaje de la Municipalidad Distrital de Coyurqui. Unidos sí podemos. Coyurqui Orgánico. Quédate en casa.